No te vayan a salir, Renesito, tú eres el hombrecito, tienes que cuidar a tu hermanita, no peleen y hagan travesuras. Sí mamá, yo no me tardo. ¿De fresa? Para las fresas. Y un naco al italiano, obviamente para el naco de mi mamá. Cálmate fresita, naco pero con estilo. Al menos a mí. No me ponen esos mollitos en la cabeza. Espera que le llegue a tus amigos como te dice mi mamá, Renesito. Mira, tú que le dices y olvídate de tenil. Y acuérdate que en su grabación no hay engaña, así que te aguantas hermana. No, mi escrita no. No me ponen esos mollitos. No me ponen esos mollitos en la cabeza. No me ponen esos mollitos. Oye, Renancito, ¿te leo toros, popó? Capricorni, hoy tendrá un día muy interesante. Nuevas oportunidades tocarán a su puerta. ¿Y en el amor? Ah, ¿verdad? Esa no se la superaban. Lo malo es que todavía no existen de esos. ¿A pocas no les gusta la técnica de uno? Pero no se preocupen, se me mandaron una solicitud a la NASA, al Discovery y a la Profeco para que la vayan inventando. Mientras, les voy a enseñar lo útil que es. Yo, como mucho usted, tengo un arma de enfado, si la tosan. Pásame, Tolín, que no lo he bañado. Pásame, Tolín, que no voy a peinar. Tolín, por acá, Tolín, por allá. Qué enfado de Tolín. A mí me gusta el fútbol, porque la mujer nos va a jugar fútbol. Bueno, si está mejor el mundo, ¿verdad? Al cabo, el equipo ya está completo. Mejor la despauso para que me siga leyendo el dolor. Conocerás a la chica de tus sueños. ¿No sabes otra cosa más que pensar en fútbol? Y si, mira, se mueva el valor. Se cuela por la banda derecha con su penado perrito. Se aburre la palatina y la falle por culpas que me tiene chavales. Ay, qué naco. Debería haber departamento de devolución de hermanos, igual que los padrinos mágicos. Sí, yo también tengo el mío, pero solo los saco en caso de emergencias. ¿Por qué todos los niños son iguales? No saben platicar. Puro fútbol y videojuegos. ¿Los príncipes también jugarán fútbol? Cuando sea grande, voy a crear una ley que prohíbe los deportes en los canales de deportes. Y en lugar de eso, que pasen puras pasarelas. Imagínense a René. Y ahora les mostraremos un modelito de pantalón a media pompis. Los boxes amarillos contrastan con la playera verde de fútbol naco. Pobres niños, nunca aprenderán. Cálmate, Frisita. Espérate que le diga a mi mamá que me quitaste la silla, ¿eh? Oye, René, si te acompaña en tu partido el sábado, ¿vas con mis amigas y conmigo al cine? Órale, ahora sí me la puse difícil. Pensó, por fin. Pero sale. En la pila le ocupamos mucha porra. También pueden ver tus amigas. Sí, está bien. Pero después nos vemos al cine todos, ¿vale? Depende qué película veamos. No te creas, sí. De ahí nos vemos todos al cine. Vámonos, niñas, ya es tarde. Sí, vida. Apúrate. Bueno, pues... ¡Planeta Risa! ¡Sanelite! ¡Este! ¡Claro que sí!